Estamos acá en Pelarco disfrutando de la fiesta de la Virgen del Carmen y nos encontramos con el senador Andrés Saldívar. Senador, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento hoy día esta tarde aquí en Pelarco, con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen. ¿Qué le ha parecido la organización? Bueno, se ve la cantidad de gente que han convocado, Pelarco ha convocado seguramente a la gente de toda la provincia, ha venido a muchas partes. Es muy importante que vengan aquí a Pelarco para que conozcan lo que es esta historia patrimonial que tenemos acá. Es un pueblito pequeño, pero de gente muy buena, gente arraigada en el mundo campesino, de costumbres que hay que mantener y preservar. Y esta fiesta precisamente está dentro de su propia historia cultural. Por lo tanto, yo estoy muy contento y del hecho de que haya tanta gente, estoy más contento todavía, porque quiere decir que Pelarco va a ser más conocido. Así es. Uno de los sueños del alcalde, Bernardo Vázquez, era que esta fiesta se hiciera conocida a nivel regional y también nacional. Y el día de hoy, con la gran cantidad... Yo creo que sí, bueno, esta manera de motivarla, ¿no es cierto? Yo espero que sí, como este año tenemos esta gran concurrencia, los próximos años sea igual. Incluso yo creo que la Virgen del Carmen nos ayudó, porque anoche parecía que iba a llover. Y nos dio un buen día. Y eso es importante. Yo espero que la gente entienda y conozca a este pueblo. Este pueblo es un pueblo que tiene mucha tradición, tiene mucho arraigo cultural, el entorno de su plaza muestra, ¿no es cierto? Solo que es un poco... Estamos con una deuda, sí. No se ha reconstruido el templo, ¿no es cierto? La iglesia que fue dañada por el terremoto de forma muy grave. Y hay que recuperarla, porque es propiamente el patrimonio cultural de Pelarco. En la comuna. ¿Pelarco ha podido disfrutar de la rica gastronomía pelarquina? No, porque yo venía ya medio atrasado, o sea, no alcancé a... A lo mejor vamos a gozar ahora, pero todavía no probamos los platos acá. Queremos agradecer su presencia el día de hoy en familia, que lo vimos recién acompañada a su señora. Y también aprovechamos la oportunidad para regalarle la pulsera oficial del evento. Muy bien, pues. Y lo invitamos para que siga disfrutando y pueda degustar de la rica gastronomía. Muchas gracias, que esté muy bien. ¡Gracias!